el armagedón la madre de todas las guerras apocalipsis capítulo 16 verso 16 pero sepas entonces de que la caída de las plagas es el final de la ira de dios no el principio como se nos ha enseñado si hay un final de la ira de dios debe haber un inicio de la ira de dios y ya lo leí apocalipsis 15 verso 1 la última parte las últimas siete plagas con que la ira de dios llega a su fin entonces obsérvese allí detenidamente por favor obsérvese allí que es las siete plagas es el fin de la ira de dios no el inicio ahora usted debe de saber entonces que debe haber un inicio y se lo voy a dar apunte las citas que le voy a dar por favor solo permítanme hacer aquí una obra de caridad familiar ok aló aló ok hermanos continuemos vamos a mostrar el inicio de la ira de dios y para ello les voy a dar una cita del espíritu de profecía que les parece vamos a ir a joya de los testimonios por favor apúntenlo allí joya de los testimonios joya de los testimonios el capítulo o el tomo 2 mejor dicho ahí joya de los testimonios el tomo 2 el capítulo se llama el sello de dios en la página 65 y 66 voy a ir al punto aquí la sierva del señor cita es aquí el 9 5 y 6 donde cristo manda a sus ángeles a destruir a los que no tengan el sello en su frente y luego y aquí en la página casi al finalizar la página 65 y al iniciar la 66 dice aquí vemos que la iglesia el santuario del señor era la primera en sentir los golpes de la ira de dios entonces la ira de dios va a iniciar en el santuario de dios que es la iglesia entonces inicia la ira de dios cuando empieza el juicio de los vivos en nuestro medio entonces van a quedar sobrevivientes los 144 mil ellos van a dar el fuerte pregón y cuando ellos terminen de traer una gran multitud de entre todas las naciones como resultado de su obra misionera entonces se cierra el tiempo de gracia para el mundo y empieza a caer la primera plaga y cuando caiga la primera plaga de las últimas siete entonces va a cerrarse o finalizarse la ira de dios entonces el juicio de los vivos en la iglesia va a ser el inicio de la ira de dios y la caída de las siete plagas va a ser el fin de la ira de dios entendido esto ahora si podemos entrar a analizar detalle por detalle este tema en particular así que vamos a analizar ya vamos a pasar a otro nivel ok vamos a pasar ahí como les decía apocalipsis 15 y apocalipsis 16 contienen nuestro tema de hoy pero específicamente apocalipsis capítulo 16 ya nos viene a describir cada una de las plagas ahora estas plagas se describen así en apocalipsis 16 del verso 1 y el verso 2 nos menciona la primera plaga yo se lo voy a sintetizar porque no tengo que leerlo todo no se me va el tiempo habla de una úlcera maligna y luego en apocalipsis capítulo 16 versículo 3 nos habla de la segunda plaga y habla sobre que el mar se va a convertir en sangre a donde queremos llegar queremos llegar al tema del armagedón que está entre las plagas por eso estoy introduciendo esto ahora apocalipsis capítulo 16 el verso 4 inclusive el verso 5 y el 6 hablan de la tercera plaga que los ríos se vuelven en sangre ahora luego tenemos la cuarta plaga y está descrita en apocalipsis 16 verso 8 y verso 9 y la cuarta plaga es que el sol quema a los rebeldes ahora aquí si me voy a detener debo decirle que ya en la sexta plaga se introduce el tema del armagedón pero yo tengo que ir paso por paso ahora aquí en la cuarta plaga tenemos algo peculiar que me tengo que ver obligado a detenerme aquí el sol va a quemar a los hombres con fuego vamos a notar que esta plaga es la clave para comprender que los 144 mil que van a sobrevivir del juicio de los vivos ellos van a pasar las siete plagas y no les va a causar ningún daño y la clave está en la cuarta plaga ahora usted debe de saber que apocalipsis 7 el versículo 4 habla de los 144 mil esta compañía este grupo selecto de super hombres y mujeres inclusive niños y niñas y ancianos aquí no importa la edad aquí lo que importa es cumplir los requisitos para ser sellados entonces este número selecto va a tener que pasar las plagas y el libro de conflicto de los siglos apunte esta cita por favor allí en los comentarios le voy a citar aquí directamente que en conflicto de los siglos en el capítulo llamado la liberación del pueblo de dios ahí lo va a encontrar rápido en la página en versión antigua está en la 707 vean como comenta elena de juay sobre los 144 mil dice así ninguno sino los 144 mil pueden aprender aquel cántico pues es el cántico de su experiencia usted sabe que aquí la hermana juay está basándose en apocalipsis 14 del 1 al 5 donde dice que los 144 mil que van a estar sobre el monte de sesión ellos van a cantar un canto que nadie más lo va a poder aprender porque es un cántico de su experiencia le voy a mencionar algo los 144 mil van a pasar el juicio de los vivos lo van a experimentar van a sobrevivir los 144 mil van a ver decretarse la ley dominical eso es experiencia los 144 mil van a dar el fuerte pregón eso es experiencia que ninguna otra compañía va a tener al menos de santos vivientes sobrevivientes de la iglesia los 144 mil van a ser testigos de los millones y millones de personas convertidas y a eso le llamamos experiencia por eso elena de juay en conflicto de los siglos sigue diciendo ninguno sino los 144 mil pueden aprender aquel cántico pues es el cántico de su experiencia subraya eso luego sigue diciendo ella han visto la tierra asolada con hambre usted me va a ayudar a identificar a qué plaga se refiere han visto a la tierra asolada con hambre y pestilencia al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor y ellos mismos han soportado padecimientos hambre y sed entonces si observan en la descripción que elena de juay le da a los 144 mil es que ellos van a pasar la cuarta plaga dice habla sobre el sol que ellos van a tener sed van a tener hambre si notan allí las expresiones esto implica entonces que la cuarta plaga cuando dice así apocalipsis 16 el versículo 16 corrijo apocalipsis 16 verso 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego esa es la cuarta plaga y los 144 mil van a pasar la cuarta plaga la quinta la sexta inclusive la séptima plaga esa es la experiencia única que ellas van a tener pero también la gran multitud va a tener una parte activa durante las plagas ellos también van a tener la experiencia apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos habla de la gran multitud que nadie va a poder contar esta gran multitud declara así literalmente apocalipsis 7 verso 9 después vi una gran multitud analicemos la primera palabra antes del verso 9 está el 8 el 7 el 6 el 5 y el 4 en el 4 habla del número de sellados 144 mil y luego va detallando cuántos van a ser sellados 12 mil de cada de cuánto de cada tribu 12 mil sellados 12 mil por 12 144 mil entonces apocalipsis 7 verso 4 verso 5 hasta el 8 está hablando de los 144 mil pero oído a esto apocalipsis 7 9 ya cambia de tema y dice y después después de qué después de que están los 144 mil sellados después de que ocurre el juicio de los vivos en la iglesia adventista después vi una gran multitud que nadie podía contar ahora céntrese en eso entonces apocalipsis 7 del verso 9 en adelante ya está hablando de la gran multitud y la gran multitud voy a comprobar que ellos también van a pasar por las 7 plagas y no les va a causar daño porque van a estar también protegidos ok apocalipsis 7 ya leímos y mencionamos el verso 9 ahora note esta parte verso 14 hablando de la gran multitud yo respondí señor tú lo sabes y él me dijo estos hablando de la gran multitud son los que han venido de la gran tribulación han lavado su ropa y la han emblanquecido en sangre del cordero ahora el verso 16 sigue hablando de la gran multitud nunca más tendrán hambre ni sed el sol no los molestará más ni ningún otro calor entonces la gran multitud también hermanos queridos van a pasar la cuarta plaga por alguna razón secreta profunda Dios para identificar que los 144 mil van a pasar las plagas protegidos utilizó la cuarta plaga y cuando introduce el tema de la gran multitud y para describir que esta gran multitud que va a venir de todas las naciones tribus pueblos y lenguas también utiliza la cuarta plaga para resaltar que ellos van a pasar las plagas sin ningún inconveniente entonces hasta aquí he comprobado que los 144 mil un número literal sobrevivientes de la denominación después del juicio de los vivos y la gran multitud de todas las naciones que van a ser convertidos de la iglesia católica bautista satánica tea etc de todas las demás iglesias ahí va a estar conformada la gran multitud estos dos grupos el primero que son los 144 mil y el segundo la gran multitud van a pasar por las siete plagas ahora que a qué punto quiero llegar agárrese pues agárrese voy a hacer un pequeño salto olímpico mientras usted le da me gusta y empieza a compartir porque ya voy a introducir ya lo más profundo aunque solo es una probadita porque lo voy a dar lo voy a reservar para el final pero les voy a dar un toque apocalipsis capítulos 16 el versículo vamos a leer el versículo 12 dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éfrates entonces aquí está hablando de la sexta copa que sería la sexta plaga ahora aquí en la sexta plaga miren que dice apocalipsis 16 verso 16 entonces se reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama armagedón ok nota entonces justo en apocalipsis capítulo 16 versículo 8 que la pluma de helena de juay inspirada por dios a esta sierva de 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 nuestro todopoderoso utilizó tanto la pluma de juan el revelador la cuarta plaga para conectarlo con la gran multitud y la pluma de helena de juay conectó la cuarta plaga para hablar y conectarlo con los 144 mil ahora cuando usted suma 8 más 8 da igual 16 la cuarta plaga está exactamente en apocalipsis 16 versículo 8 8 más 8 16 y el asunto del armagedón está en apocalipsis 16 versículo 16 y dice así entonces reunieron a los reyes en el lugar en que en hebreo se llama armagedón aquí quiero llegar con ustedes que son alrededor de un centenar de personas que me están viendo en vivo que el grupo la primera compañía literal de 144 mil y el segundo grupo que nadie va a poder contar la gran multitud de toda nación estos dos grupos van a sobrevivir las siete plagas implica entonces que ellos van a pasar la sexta plaga que incluye el inicio de el armagedón entonces lo que quiero que quede en su mente que le haga clic es que los 144 mil y la gran multitud van a experimentar la voy a ponerlo así van a experimentar el armagedón la madre de las guerras entonces si usted está aterrado ahí dicen que viene tercera guerra mundial o que si usted está aterrado porque va a venir una tercera guerra mundial o si usted muy bien quiere llamar que lo que viene y que va a ser mundial es la continuación de la segunda guerra mundial yo no tengo ningún problema que usted lo entienda así claro es la continuación de la segunda guerra mundial pero al mismo tiempo usted debe de saber que este asunto va a estar conectado con los 144 mil la gran multitud y la guerra del armagedón hasta aquí entonces ya dimos una introducción como toque aquí a su mente si le hizo clic en su mente el punto de los 144 mil y la gran multitud en conexión con el armagedón que ellos lo van a experimentar si le hizo clic escriban los comentarios ministro Enoch Martín me hizo clic entendí que los 144 mil y la gran multitud van a experimentar la madre de las guerras el armagedón espérense que todavía ni siquiera hemos entrado al tema así que si usted lo entendió escriban en los comentarios ministro Enoch me hizo clic wow escríbalo escríbalo y a los que se acaban de sumar que somos más de 100 por favor dele me gusta porque estamos enseñando la palabra de Dios también a los que les hizo clic y a todos aquellos que desean compartir esta transmisión en vivo compártalo en su muro ahí está su muro vacío vaya y comparta abajo hay una sección donde dice compartir debe clic ahí y lo puede compartir en su muro indirectamente o clic abajo compartir en grupos tas 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 pas o sea para todos lados vayamos movámonos movámonos que yo estoy haciendo mi parte con mucho gusto pero haga también la suya usted ayude ayude al señor acuérdese que dice vengamos en ayuda del señor contra los fuertes así que yo necesito ayuda para que su palabra para que la palabra de nuestro Dios siga extendiéndose amén ahora voy a explicarle lo siguiente a mí como me encanta el estar compartiendo la palabra de Dios con gente hermosa como ustedes con gente participativa como ustedes que no se quede ahí en el sofá y tranquilo no 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 usted está activo usted tiene su tecleado ahí su celular comente dele me gusta comparta esa gente a mí me gusta bastante y cuando se dirigen a mí da ganas de contestarles y decir aló sí en que puedo servirle así ok hermano mira esto y aquello y les ayudo pero aquella gente que ni hi dice hi ni hola ni ganas da de verlos pero bueno vamos a seguir vamos a seguir ahora les voy a comprobar que las 10 plagas ok acuérdense que hasta aquí usted ya debió haber comprendido que el armagedón está en las 7 plagas o sea está en el periodo de las 7 plagas por eso es que estoy tocando las plagas eh haga la conexión allí eh nuestros hermanos ya están diciendo me hizo click excelente hermana rojita 100 puntos a ver quienes más les hizo click voy a ver porque se me están allí eh desesperando un poquito quieren ir al punto ah claro dice eh hermano Chan o la hermana Chan dice click 100 puntos hermano Jair ya lo compartí excelente a usted 200 puntos porque lo compartió a los que entienden y comentan y dicen que les hizo click 100 puntos pero aquellos que comparten esta transmisión no les voy a dar 100 les voy a dar 200 100 y 100 puntos extras a los que están compartiendo como nuestro hermano Cristal Jair o hermana eh también tenemos a Ferrada me hizo click 100 puntos eh tenemos a la hermana la hermana Victorina Patrón me hizo click 100 puntos eh Eva Perrada dice me hizo click 100 puntos ay estos alumnos como me encantan de verdad que son son bien activos bien pilas son bien proactivos el hermano Rolando Méndez mi compañero de milicia obrero misionero ánimo vamos con todo Rolando Méndez dice siervo de Dios me hizo click y estoy compartiendo en mi grupo ahí estamos a usted le voy a dar 200 puntos 200 puntos excelente excelente alumnos aquí vamos aprendiendo todos juntos nuestro hermano José David Molina él siempre está atento en todas nuestras transmisiones todos los días y siempre comenta largo y eso es bueno 200 puntos hermano no leí su comentario pero sé que usted es positivo 200 puntos y usted dice entendí hermano el pueblo escogido de los 144 mil experimentarán el armagedón junto con la gran multitud que viene de toda raza pueblo y lengua ya vieron ya conozco yo a mi gente esa gente activa que siempre ya los conozco y cuando se dirigen a mí gusto de atenderlos que gusto me da ok sigo 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 nuestra hermana marta dice me encanta bendiciones que bueno allí nuestra hermana Adri Ruelas haciendo acto de presencia bienvenida hermana gracias gracias por estar aquí el armagedón está en las siete plagas muy buen punto 100 puntos 100 puntos ok ahí siguen ahí siguen ahí siguen por ejemplo Ortega dice los compartí ahí vamos ahí vamos esa gente como me encanta me encanta ahí siguen ahí siguen dice nuestro hermano Jair ya lo compartí por Facebook Messenger y por Whatsapp esa gente muy buena muy buena muy buena ok ok ahora sin darle vuelta seguimos vamos al punto ahora les voy a enseñar porque ya me motivaron ya me motivaron digo esta mi gente me está apoyando entonces yo también les voy a soltar información de peso vamos a ver que las plagas del pasado que cayeron en Egipto usted debe de saber aquí a las entradas a las primeras que las plagas que cayeron en Egipto son análogas ah pero ministro que significa análogo bueno análogo significa similar entonces y eso no lo digo yo lo dice el espíritu de profecía espéreme ténganme paciencia porque les voy a dar las evidencias pero déjenme desarrollar aquí el asunto entonces las plagas que cayeron en Egipto son un tipo o análogos a los que van a caer en nuestro tiempo ahora si entendemos las plagas en el pasado vamos a entender mucho mejor las plagas en nuestro tiempo me encanta esta esta analogía ahora observe porque muchos teólogos se topan aquí en el asunto se topan cuando no les cuadra porque en éxodo capítulo 7 inclusive hasta el capítulo 11 donde se relata a grande escala las 10 plagas dicen que son 10 en número pero cuando uno va a leer apocalipsis 15 y apocalipsis 16 no encuentra 10 plagas sino que encontramos 7 plagas entonces en el cerebro de muchos estudiantes de teología inclusive pastores ya graduados y jubilados dicen allá tenemos 10 aquí tenemos 7 no me cuadra ay que hago que hago que hago como como lo cuadramos bueno entonces les voy a llevar a cuadrarlo ese es mi trabajo entro aquí nivel profundo donde pocos llegan aquí con la ayuda del espíritu santo lo vamos a enseñar entonces voy a darles una cita apúntenlo por favor para que vean que no estoy inventando sino que voy dentro de del asunto vamos a ver pues vamos 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 a darles lo que está escrito en el conflicto de los siglos en el capítulo 40 el el título es el tiempo de angustia la página 686 declara así elena de juay profetiza de la iglesia adventista las plagas que cayeron sobre egipto cuando dios estaba por libertar a israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de dios en el apocalipsis se lee y cita elena de juay apocalipsis 16 del verso 2 al 6 entonces si observan que el libro conflicto de los siglos dios está haciendo alusión elena de juay a que las plagas que cayeron en egipto son análogas con las que van a caer en nuestro mundo en este tiempo cuando se cierra la gracia significa que las 10 plagas en egipto deben de ser parecidas las que se van a repetir en nuestro tiempo entonces si son parecidas empecemos de lo básico si fueron 10 plagas en egipto entonces deben ser también 10 plagas en nuestro tiempo disculpen ahí que se me cayó aquí uno de los libros permítanme lo voy a recoger gracias entonces seguimos avanzando y este asunto se va a poner mucho mejor en este sentido porque vamos a resolver un dilema como es que allá son 10 plagas y aquí son 7 la de apocalipsis 16 tenemos que cuadrarlo entonces para ello por favor abra su biblia vamos a ir a apocalipsis capítulo 9 movámonos copiar y pegar en los comentarios si tiene biblia electrónica apocalipsis capítulo 9 el verso 18 y verso 19 nos da esta luz dice de estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salía de la boca de ellos cuantas plagas 3 verso 19 el poder de los caballos estaba en su boca en sus colas porque sus colas eran como serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban verso 20 los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron entonces si notan que apocalipsis capítulo 9 nos está hablando de tres plagas esas tres plagas tenemos que sumarlas ¿a qué lo vamos a sumar? a las otras siete plagas y cuáles son esas siete plagas directamente les voy a dar la cita apocalipsis el capítulo 15 el verso 1 leo esta frase las últimas siete plagas entonces si hay últimas siete plagas deben haber algunas plagas iniciales en este caso en este caso son tres plagas iniciales y las últimas son siete entonces tres plagas iniciales descritas en apocalipsis nueve más últimas siete plagas siete más tres igual diez entonces Elena de Juay una vez más está en lo correcto cuando dijo en conflicto de los siglos que las diez plagas allá que cayeron en Egipto son análogas a las plagas que van a caer en nuestro tiempo porque siete más tres son diez diez plagas en el pasado diez plagas en un futuro cercano wow maravilloso si comprendió ese punto y le hizo clic escriba en los comentarios de ese lujo de escribir ministro doc martín me hizo clic ya entendí diez plagas en el pasado diez plagas en un futuro muy cercano y acuadró en el cerebrito nuestro gloria a dios ya hemos resuelto este dilema ahora a qué vamos a dirigirnos ahora sí nos vamos a dirigir ya de lleno al asunto de dónde se va a pelear esta guerra a los que se están sumando estamos analizando el armagedón la madre de las guerras ahora ya con esto en mente vamos a dirigirnos ya nos quedamos en la cuarta plaga voy a leer algunos otros versos así levemente para llegar a nuestro punto apocalipsis capítulo dieciséis ahora el versículo diez el versículo once habla de la quinta plaga y es tinieblas sobre la bestia bueno ahí no lo vamos a profundizar por lo menos hoy ahora vamos a ver la sexta plaga donde ya entra nuestro tema apocalipsis dieciséis el versículo doce hasta el verso dieciséis uno dos tres cuatro cinco cinco versículos hablando de la sexta plaga y es básicamente donde se menciona por primera vez aquí en las plagas el armagedón entonces daremos lectura apocalipsis dieciséis el versículo doce el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente entonces se observa aquí se introduce la sexta plaga ahora apocalipsis dieciséis verso trece y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas sé que un gran número de ustedes está esperando a que yo explique algo sobre ello y por lo menos les voy a dar algunos toquecitos no les voy a dar mucho porque quiero llegar al asunto del armagedón pero habla de tres personajes y de tres espíritus muy importante ahora observe lo que le voy a mostrar se va a poner buenísimo y de qué estamos hablando estamos hablando que finalmente ilustrativamente dios nos da dado esta luz y lo vamos a comprobar tres personajes la bestia el falso profeta y el dragón vamos a verlo ahora concentración por favor concentración ya a este nivel identifiquemos primero dos personajes para luego ir a un tercero apocalipsis capítulo 13 verso 11 habla de la bestia de dos cuernos y apocalipsis capítulo 13 el versículo 13 14 ya introduce a un personaje más que ya lo he explicado en otras ocasiones que en español la mayoría de las versiones no traduce correctamente pero déjenme decirles queridos hermanos ahí tenemos a el falso profeta y a la bestia de dos cuernos pero como les decía en apocalipsis capítulo 13 del 11 al 18 habla de la bestia de dos cuernos que es de los Unidos de Norteamérica pero en conexión a un personaje más que en apocalipsis 13 el verso 13 y 14 lo introduce como y él en inglés y he que traducido es y él realizaba grandes milagros ese personaje con el pronombre masculino en singular él no es la bestia de dos cuernos sino que está la bestia de dos cuernos que es Estados Unidos de Norteamérica y también tenemos a el falso profeta ahora aquí particularmente miren es que yo cada vez que estudio la Biblia me quedo con la boca abierta así literal literal así abierta la boca porque porque hemos contado en otras ocasiones y de hecho lo voy a hacer así un poquito rápido porque quiero llegar estamos analizando el asunto del armagedón que va a ser la madre de todas las guerras pero tengo que pasar paso por paso para que luego ustedes el asunto no lo no lo tengan tan duro pues sino que lo vamos suavizando paso por paso para que lo vayan digiriendo ahora obsérvese esta parte y esta parte es la conexión que voy a hacer ahorita y espere que su cerebro tiene que hacer clic si no hace clic hermano preocúpese porque Daniel 12 habla de los entendidos y a los entendidos son aquellos que le hace clic 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 y si usted dice de que estará hablando el ministro Martín hoy si usted está por otro rumbo y no está entendiendo hermano vaya vayase preocupando que muy posible no es de los entendidos pero puede ser de los entendidos y por eso estoy aquí yo trabajando en favor de usted así que dele me gusta a esta transmisión comparta en muro en muros en muros es nuestra oportunidad en día sábado hagamos obra misionera hermanos queridos vayamos movámonos movámonos mientras yo les voy a presentar aquí un clic poderoso ahí vamos miren 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 que tenemos aquí ok en Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias contémoslo 1 el león 2 el oso 3 el leopardo de 4 cabezas 4 la bestia indescritible en sus dos fases cuando tiene 10 cuernos cuando le caen 3 y le surge el cuerno es la bestia indescritible que es 1 entonces contemos nuevamente 1 el león 2 el oso 3 el leopardo 4 la bestia indescriptible en sus dos fases y 5 la bestia de apocalipsis 13 del 1 al 3 que es la bestia mixta con 7 cabezas cuerpo de leopardo patas de león patas de oso 10 cuernos que tenemos acá ahora noten que esta bestia de apocalipsis 13 del 1 al 3 es una descendiente de estas 4 miren la boca de león las patas de oso el cuerpo de leopardo los 10 cuernos de la cuarta bestia por eso decimos que esta bestia que usted está viendo en su pantalla es una hija de las primeras cuatro bestias por eso es de que la bestia de apocalipsis 13 del 1 al 3 es la quinta bestia contémoslo otra vez porque quiero que vayamos 1 2 3 así rápido vamos león 1 vaya numerándolo ahí en los comentarios por favor please 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 el león 1 el oso 2 el leopardo 3 la bestia indescriptible 4 la bestia mixta 5 y la bestia de dos cuernos apocalipsis 13 del 11 al 18 6 entonces entonces la bestia de dos cuernos que es eeuu es la bestia número 6 6 en inglés ahora interesantemente ay ya tiene que ir haciéndole click le va a ir haciendo click el asunto apocalipsis capítulo 16 otra vez el bendito 6 apocalipsis 16 el versículo 13 y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia que bestia la de dos cuernos y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas donde aparece la bestia de dos cuernos aparece en como lo estamos viendo ahora mismo aparece en la sexta plaga y que tenemos tenemos la sexta plaga con la sexta bestia la que usted está viendo aquí en su pantalla wow que maravilloso yo solo digo señor gloria a usted por darnos tanta luz de donde viene tanta luz revelación del espíritu santo no puede ser otra cosa sexta bestia sexta plaga ahí aparece la bestia de dos cuernos pero no trabaja solo sino que también dice que está su pareja que es el falso profeta ahora va agárrense pues agárrense si usted entendió el punto de la sexta bestia estados unidos de norteamérica y la sexta plaga donde se menciona la bestia de dos cuernos junto con la bestia junto con con el falso profeta y le hizo click sexta bestia bestia de dos cuernos de estados unidos sexta plaga mencionándose la bestia de dos cuernos sexta bestia sexta plaga si le hizo click coloquen en los comentarios ministro don martín me hizo click nuevamente lo entendí gracias gracias al espíritu santo amén ok ok entonces vamos bien vamos bien ahora se va a poner mejor se va a poner mejor yo tengo reservado varios varios click para usted tengo reservado varios click ya no voy a decir de aquí en adelante bueno al menos que se me olvide pero voy a tratar de aquí en adelante en lugar de decir puntos voy a tener varios click entiéndase que cada vez que yo digo click es un punto que usted debe de comprender que en su cerebro ahí las neuronas deben hacer la las esa conexión que se me va la palabra ahorita creo que es sinopsis si la sinopsis es cuando se comunica una neurona con otra neurona así como por electricidad y se tocan click oh ahí está le hizo le hizo click yo aquí estoy disfrutando con ustedes yo estoy disfrutando estas clases yo no sé si usted lo está disfrutando si lo está disfrutando escriba allí el ministro me hizo click y estoy disfrutando también esta clase coméntelo coméntelo porque estamos aquí entre familia haciendo click 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 ok ahora le voy a presentar ahí en su pantalla la bestia de los cuernos con el falso profeta porque lo estoy tocando porque en apocalipsis 16 el versículo 12 está hablando sobre tres personajes la bestia el falso profeta y el dragón ahora interesantemente que hoy voy identificando aquí a estos personajes los voy identificando aquí conmigo no son cuentos son pura palabra de dios entonces tenemos apocalipsis 16 el versículo 12 y 13 pero específicamente el 13 que habla del dragón la bestia y el falso profeta ya identifique la bestia de dos cuernos estados unidos de norteamérica ahora vamos a identificar por lo menos mostrarle el falso profeta porque esto ya di un tema si no lo ha visto voy a buscarlo en mi canal en youtube ministro doc martín el falso profeta allí le voy a explicar ahí está en youtube ahora le voy a mostrar esta parejita antibíblica esta parejita diabólica este matrimonio ilegal que matrimonio será dirá usted bueno ahora vamos ahí está ahí está miren ahí está la bestia en femenino la 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 bestia femenino mujer y el el falso profeta masculino entonces un matrimonio aquí miren ilegal cuando digo matrimonio estoy hablando de una unión pues para que se me entienda entonces tenemos la bestia de dos cuernos y el falso profeta y donde aparece esto descrito directamente en apocalipsis oído esto apocalipsis capítulo 19 el versículo 20 aquí aparecen juntos también aparecen es cierto en la sexta plaga pero también aquí en apocalipsis 19 los menciona miren que dice apocalipsis 19 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales notan que siempre la biblia coloca en conexión a la bestia de dos cuernos con el falso profeta apocalipsis 13 14 18 es la primera mención luego apocalipsis 19 versículo 20 la segunda mención si si lo vemos desde el ángulo como pudiera decir yo vamos a corregir tal vez si quieren un ángulo cronológico por decirlo así la primera mención apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y 18 donde se menciona la bestia de dos cuernos y el falso profeta con el pronombre él realizaba milagros y luego una de las segundas menciones está en apocalipsis 16 versículo 13 la bestia y el falso profeta la que hoy estamos analizando pero también hay una tercera y última mención bueno última en el sentido antes del milenio ahorita van a ver ahorita lo van a ver en apocalipsis capítulo 19 versículo 20 se menciona a la bestia de dos cuernos y al falso profeta que serán lanzados en un lago de fuego eso ya lo expliqué vaya y búsquelo en youtube allí ministro doc martín es nuestro canal y coloque falso profeta la bestia de dos cuernos ahí le va a aparecer la explicación aquí están noten aquí están pero 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 tienen que saber este detalle estos dos personajes no van a trabajar solo aquí si usted nota tanto en apocalipsis 13 del 11 al 18 habla de estos dos personajes y luego en apocalipsis 19 verso 20 sigue hablando de los dos personajes pero exclusivamente en apocalipsis 16 versículo 13 se menciona un trío el dragón la bestia y el falso profeta interesante un trío satánico ahora ya les mostré estos dos personajes ahora vamos al tercero que es el dragón que me lo estaba reservando porque porque es el cabecilla aquí entre nos es el cabecilla de los malvados espero que no sea de usted y no se me ofenda no se me ofenda tranquilo tranquilo hermana hermano aquí estamos entre familia ahí estamos miren en apocalipsis capítulo 12 tenemos al famoso dragón apocalipsis 12 verso 3 4 5 se describe al dragón con 7 cabezas con 10 cuernos y apocalipsis capítulo 12 nos menciona que este dragón apocalipsis 12 versículo 9 es el diablo y satanás la serpiente antigua entonces en oído esto oído esto el falso profeta la bestia de dos cuernos el dragón es decir satanás mismo van a trabajar de la mano y se les menciona juntos en la sexta plaga después de que se cierra la gracia estos personajes van a trabajar juntos para ese entonces ya la iglesia adventista está purificada para ese entonces ya se dio el fuerte pregón ya se reunió la gran multitud de todas las naciones para ese entonces se cerró la gracia para ese entonces ya ha transcurrido la quinta plaga y se introduce la sexta plaga y está el dragón satanás en la bestia de dos cuernos estados unidos y el falso profeta una coalición entre lo político y lo religioso entre líderes el falso profeta ahí están ahora observe esto aquí le voy a dar un detalle muy importante se va a poner buenísimo si hasta aquí usted me ha comprendido a estos tres personajes que se menciona en la introducción de la sexta plaga escriban los comentarios ministro noc martín nuevamente por la gracia de dios me hizo clic en mis neuronas a ver si usted es obediente va a escribir en los comentarios así ministro enoc me hizo clic en mis neuronas a ver a ver a ver a ver vamos a ver cuántos obedientes hay hoy aquí acuérdense que los 144 mil van a obedecer a un el mandato de un niño ajá imagínese imagínese tan tan obedientes que van a ser los 144 mil y aquellos orgullosos no yo no coloco nada de eso no yo no comparto pues tranquilo está bien disfrute mientras pueda que al final le va a ir mal mejor muévase ahora movámonos todos hagamos una parte por favor ok tenemos más de 130 televidentes estamos aquí con ustedes saben en dónde estamos en esta transmisión si en esta miren en reino tv tus ojos verán a tus maestros isaías 30 20 un canal de televisión que está transmitiendo desde guatemala centro américa si hermanos queridos desde aquí con ustedes para toda latinoamérica reino tv tus ojos verán a tus maestros y ustedes también viendo a uno de ellos su servidor ministro enoc martín ok ok disfrute 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 aquí en su canal reino tv ok agradecemos a todos los que están comentando gracias gracias a todos los obedientes 100 puntos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok miren yo pensaba que no iba a haber gente obediente claro que si hay marina márquez dice ministro no me hizo click en mis neuronas ahí estamos 100 puntos 100 puntos 100 puntos ahí siguen ahí siguen jose david dice molina ministro enoc todas mis neuronas me hicieron click 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 wow eso está buenísimo 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 rolando vendes otro siervo de dios miren dice siervo de dios me hizo click en mi neuronas ok en una neuronas pero le hizo esto es lo importante que bueno que bueno que bueno cristal jair ahí también está comentando pero no está siguiendo instrucciones siga instrucciones y va a ver que le va a ir bien bueno ahí están otros comentarios pero sigan instrucciones solo voy a ver los que están siguiendo las instrucciones felicitaciones a todos los que siguen instrucciones porque juntos vamos a llegar a obtener vida eterna sigamos instrucciones gemir y clamar gemir y clamar gemir y clamar es nuestro lema trabajar por la bendita iglesia adventista del séptimo día ok vamos con todo vamos ahora a ir a lo siguiente aquellos que quieren seguir instrucciones tienen la oportunidad todavía de escribir en los comentarios tal como lo sugerimos ahora de que vamos a hablar vamos a seguir desarrollando la sexta plaga porque ahí está nuestro tema del armagedón la madre de todas las guerras ok vayamos apocalipsis capítulo 16 apocalipsis 16 el versículo 14 ahí es donde vamos ahora que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo ay que interesante esto se está poniendo color de hormiga color de hormiga vamos a ver apocalipsis 16 14 porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos por favor subraye esto para reunirlos para la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso es cierto que se mencionó a los tres personajes dragón bestia y falso profeta pero déjenme decirle que van a tener un contrincante todopoderoso y aquí se le llama en apocalipsis 16 el verso 14 el gran día del dios todopoderoso wow esto sí que va a ser terrorífico demonios contra ángeles el dragón contra miguel el todopoderoso ahora vamos a mostrarles a ustedes lo siguiente miren de qué estamos hablando de esto estamos hablando no esto no es juego hermanos aquí yo no estoy perdiendo mi tiempo por favor llame etiquete allí en los comentarios póngale arroba y luego coloque el nombre de algún hermano que le gusta profecía para que venga a despertar o a seguir aprendiendo aquí y si no compártelo esta transmisión ahí en su muro del hermano que le gusta profecía ¿por qué? porque aquí son temas serios miren de lo que estamos hablando ahí lo ve en su pantalla estamos hablando de una guerra la madre de todas las guerras esto va a estar terrible solamente el sello del Dios nos va a proteger de la matanza de Ezequiel 9 de la ley dominical de la caída de las plagas y sobre todo nos va a proteger de la madre de todas las guerras el armagedón entonces apocalipsis capítulo 16 el versículo 14 porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso entonces quiero que por favor nuevamente se los digo que subraye donde dice para reunirlos para la batalla luego el verso 15 dice mira que yo vengo como ladrón dichoso el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza y aquí está el versículo que todos estábamos esperando apocalipsis 16 verso 16 entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo en hebreo se llama armagedón ahora miren su servidor al que tienen aquí en su pantalla déjenme decirle que estudió griego el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento usted ha escuchado de la famosa frase el textus receptus ah bueno si no lo ha escuchado lo escuchó aquí así que felicitaciones así se le llama al griego koiné que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento usted sabe como un estudiante profundo y diligente de la Biblia que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes como Daniel fue escrito en arameo pero interesantemente en el Nuevo Testamento no todo fue escrito en griego koiné en el textus receptus sino que también hay en el Nuevo Testamento hebreo si señores le voy a poner aquí una probadita le voy a dar una probadita apocalipsis el capítulo 9 el versículo 11 habla de abadón que es un nombre en hebreo ahí lo dice apocalipsis 9 copia y pega para ponerlo ahí en los comentarios para que vean que yo no estoy jugando aquí hermano estoy hablando en serio y cuando estoy dando un tema yo no aparezco aquí de la nada hermanos yo vengo preparado yo vengo bien armado yo vengo bien armado aquí con todos estos temas cuando yo presento un tema no crean que aparezco ahí adivinando no si usted ve mi Biblia miren como está toda rayada y hasta medio miedo me da demostrarlo o sea lo que trato de decirle es que todo lo que enseño lo estoy enseñando porque lo he enseñado durante años es decir lo he estudiado durante años y lo enseño también o sea sé lo que estoy enseñando pues o sea no aparezco aquí a ver que me sale ahí que el Espíritu Santo me inspire en el momento no yo no soy de ese tipo de predicadores cuando yo no tengo que predicar sencillamente no predico y no enseño pero cuando yo voy a enseñar algo es porque lo he estudiado durante mucho tiempo y se lo voy a compartir con mucha evidencia Apocalipsis capítulo 9 el versículo 11 dice la frase usted copie el versículo completo copiar y pegar en los comentarios a ver tenemos más de 120 120 comentarios ahí de los versículos que estoy citando por favor activémonos 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 Apocalipsis 9 versículo 11 yo menciono esta frase nombre en hebreo es Abadón hebreo en el nuevo testamento sí señores pero hay algo que muy pocos llegan a la conclusión y es esta ojo Apocalipsis capítulo ahora 16 el versículo 16 dice entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón entonces oído a esto aquellos que les gusta profundizar que no no tragan entero o sea que asimilan digieren bien a ese tipo de estudiantes me encanta dirigirme me encanta dirigirme a ustedes así que oído a esto estudiantes y felicitaciones de hecho de una vez en Apocalipsis 16 verso 16 hay una palabra que no está en griego koiné no está en el textus receptus sino que está en hebreo ahora le voy a explicar esto por favor a todos nuestros estudiantes de profecía en esta transmisión en vivo desde Guatemala Centroamérica les pido por favor que traten de apuntar esta sección que les voy a dictar hablamos de Armagedón donde dice que en hebreo se llama el Armagedón aunque en el Nuevo Testamento se escribe en griego esta no es una palabra griega es lo que tiene que este saber ella deriva de dos palabras hebreas la primera aquí es donde entra usted apunte h-a-r har har h-a-r har es la primera y luego mejidón se lo voy a deletrear por favor a todos los obedientes que siguen instrucciones felicitaciones la primera palabra es h-a-r har y la segunda palabra es mejidón pero se los voy a deletrear m-e-g de gato y d-de dedo otra vez d-de dedo luego o y una n entonces la primera palabra es har y la segunda palabra es mejidón entonces armagedón es una palabra hebrea en dos partes har mejidón unidos es armagedón entonces este significado de su texto original hebreo nos va a ayudar a identificar donde se va a pelear el famoso armagedón usted usted de seguro quiere saber y quiero comprobar si realmente lo quiere saber entonces escriban los comentarios los que tenemos más de 120 aquí y esto va creciendo porque usted sigue compartiendo a ver los que se acaban de unir no le han dado me gusta a la transmisión si tenemos más de 120 y no tenemos por lo menos 100 reacciones es una vergüenza para todos nosotros entonces reaccione por favor lo mínimo que puede hacer dele me gusta allí y seguidamente compártalo en su muro en algún muro de algún hermano que le gusta profecía compártale esta transmisión para que despierte y que venga a conocer la real verdad presente entonces ahí en los comentarios por favor dígnese o tenga el privilegio o tenga el gusto de escribir en los comentarios ministro Enoch Martín o como usted desee por favor queremos saber en qué lugar se va a pelear la guerra del Armagedón y ahora a través de lo que ya les expliqué de Armagedón que es una palabra hebreo en dos partes Jair y Mejidón esas dos palabritas nos va a ayudar a ubicar donde se va a pelear esta guerra y dejen mientras usted escribe ahí ahí en los comentarios miren otra vez les voy a decir sigan instrucciones chulos hermanos yo los quiero mucho yo los aprecio pero cada clase yo los estoy entrenando a ustedes un número uno hacer debemos nosotros ser sumisos obedientes seguir debemos seguir instrucciones sé que al otro lado de la pantalla hay maestros yo lo sé pero aún los maestros deben aprender a seguir instrucciones si se les está sugiriendo ciertas instrucciones pues debemos seguirlas en este caso si usted así lo desea en los comentarios escriba queremos saber en dónde se va a pelear la guerra del armagedón que va a ser la madre de las guerras y yo voy a ir paso por paso explicándoles hay evidencia que yo tengo recabada durante años y se las voy a compartir totalmente gratuito y con mucho gusto es un privilegio servirles a ustedes ok ahí van los que siguen instrucciones yo voy a felicitar solo a los que siguen instrucciones a los demás gracias por comentar pero no los felicito porque queremos gente que siga en instrucciones por ejemplo ahí está nuestro hermano Madiel Alvarado por favor queremos saber dónde se peleará la guerra del armagedón 100 puntos esa gente es la que Dios aprecia siguen instrucciones por ejemplo Cristal Jair dice queremos saber dónde se va a pelear la guerra del armagedón excelente muy bien ahí está gente que sigue instrucciones ahí está el hermano Adi HF lugar lugar en que en hebreo se llama armagedón Jair Majedón ok ahí lo comentó él también dice nuestra hermana Elvia Arduño ya en su edad que ella tiene es mis respetos para ella está siguiendo instrucciones y ella dice si hermanito queremos saber dónde excelente hermana gracias por 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 seguir instrucciones aprecio eso hermana Ani Rojitas dice ministro de noche queremos saber dónde se va a pelear el armagedón esa gente que sigue instrucciones las aprecio mucho y ahí aparecen más pues ahí aparecen más sólo voy a nombrarlos porque no voy a alcanzar a leer todos sus comentarios si no me quedo aquí leyendo todos los comentarios y no acabo y me van a regañar ustedes hay gente abusivita ahí que me regaña siga 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 no le dé vuelta así me han dicho muchos otros me maltratan pero tengan paciencia conmigo que yo les tengo también paciencia gracias José David ahí 100 puntos hermano gracias por seguir instrucciones ah vamos a ver vamos a ver quiero ver quiero ver si alguien más siguió instrucciones ahí está hermano René Manuel Lizárraga 100 puntos 100 puntos por seguir instrucciones Cristina Martínez 100 puntos seguir instrucciones acuérdense que los 144 mil van a obedecer aún la voz de un niño siempre y cuando la voz del niño sea de acuerdo a la palabra de Dios y aquí está de acuerdo a la palabra de Dios no lo estamos diciendo blasfemias no 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 aquí está todo dentro de los parámetros aprobados por Dios hermana Cristina Martínez 100 puntos gracias por seguir instrucciones Adri Berni Ruelas 100 puntos tía abrazos allá en Estados Unidos salúdame a su esposo querido mi tío mi tío abrazos abrazos apareció apareció mi hermano apreciado también Alejandro Jarkin ah ya lo extrañaba hermano ya lo extrañaba aquí en los comentarios sé que usted ha estado viendo desde el 2011 usted me sigue en mis transmisiones así que 100 puntos por seguirme desde el 2011 ya estamos 2020 hace 9 años que usted me sigue en las redes sociales gloria a Dios a través de la palabra realmente usted sigue la palabra de Dios la Biblia y el espíritu de profecía saludos a la familia abrazos cuando pueda écheme una llamadita por whatsapp que lo voy a seguir atendiendo ok tenemos 100 puntos 100 puntos allí alvarado 100 puntos etcétera todos los que siguieron instrucciones felicitaciones aquí los entreno no solamente en teoría sino en práctica porque los estoy preparando en el nombre de Jesús para que usted sea uno de los 144 mil ah que quieren ser de los 144 mil claro que sí miren ahí para que vean que no les estamos hablando cuento yo aspiro ser uno de los 144 mil es mi deseo más grande ahí miren la gráfica que hermosura miren ahí están los 144 mil ahí lo quiero ver yo a usted por eso lo estoy entrenando a que siga instrucciones porque Dios nos da instrucciones y hay que obedecerlas ok felicitaciones a todos nuestros hermanos discúlpenme que no voy a nombrar todos sus sus apelativos porque no tengo mucho tiempo tengo que seguir y si no se me oculta el sol y no termino ok vamos pues vamos 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 al platillo fuerte gracias porque me han motivado a darles el punto más fuerte de todo vamos a ir ahora a apocalipsis el capítulo 16 donde se va a pelear esta batalla apocalipsis 16 16 entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama armagedón dos palabras jair y mejidón ya se los expliqué ahora es interesante hermanos queridos que este asunto según los expertos la palabra jair quiere decir una montaña o un conjunto de lomas apúntelo jair la primera palabra jair 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 quiere decir una montaña o un conjunto de lomas mejido o mejidón fue una de las majestuosas ciudades cananeas hasta que josué la capturó después de esto se le dio se lo dio a la tribu de manasés está localizado al borde del sur de la llanura de isacar también conocido como el llano de esraelón y valle de jezreel oh yo tengo ahí un tema muy importante de jezreel a ver cuando lo estudiamos todavía no hemos estudiado todos los cuadros cuando vamos a estudiar todos los cuadros proféticos se nos va a caer así la la boquita porque a mí se me ha caído cuando yo estudio se me cae la boca el espíritu santo me enseña mucho y voy aprendiendo y digo wow esto lo tengo que enseñar yo pienso en usted rápido yo pienso en usted pienso en usted entonces dice era una ciudad fortificada a 90 kilómetros de jerusalén apunte eso 90 kilómetros de jerusalén el 9 es fenomenal en las profecías 90 kilómetros de jerusalén que protegía el paso estratégico del área del monte carmelo el monte carmelo es otro lugar estratégico hoy sus ruinas son consideradas patrimonio de la humanidad ok en resumen miren como teólogo ministro del evangelio hoy le voy a enseñar lo siguiente y que es lo que le voy a enseñar le voy a enseñar básicamente no le voy a decir exactamente miren aquí precisamente aquí 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 se va a pedir no solo le voy a dar una ubicación geográfica digamos extensa donde la biblia está señalando esto ahora observe esta sección esta sección básicamente nos va a ubicar directamente donde todo empezó esta frase si quieren hacer la suya háganla se las regalo donde todo empezó todo terminará ministro noc martín ok si usted quiere saber donde todo va a terminar la clave saber dónde todo empezó hoy no voy a dar de hecho oren por mí por favor porque tengo muchos compromisos pero quiero dedicarle tiempo de calidad a ustedes y quiero dedicarles una serie donde voy a hablar la serie del reino de reinos eso ya apareció título de película pero es profecía voy a tener una serie del reino del reino de reinos allí de verdad que voy a desglosar punto por punto y usted la vaya clic 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 en toda esa serie si le voy a explicar donde todo empezó pero hoy levemente le voy a mencionar que todo empezó en el edén génesis capítulo 1 génesis capítulo 2 especialmente el capítulo 2 habla del edén ojo no confunda el jardín con el edén que su mente lo relaciona rápido no significa que son lo mismo ojo a esto jardín del edén entonces quien es el dueño del jardín ok hablando figurativamente y netamente ilustrativa ilustrativo para nuestra mente jardín del edén del pertenencia edén un lugar entonces era el edén que pertenecía al jardín o el jardín pertenecía al edén aquí usted va a aprender a usar la lógica miren cada vez que yo estudio la palabra de dios miren puros clic 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 así quiero entrenarlo yo a usted usar la lógica la biblia el espíritu de profecía y la lógica mi mente está desarrollada si me dieran así como una fotografía interna usted vería mi cerebro con músculos si tal vez no va a haber músculos aquí así como que enormes tal vez no físicamente hablando pero el cerebro es lo que más he ejercitado en toda mi vida y todavía sigo aprendiendo todavía no sé todo todavía no estoy digno de entrar en las puertas de perla todavía me falta mucho pero estoy en el proceso y en el proceso quiero calarlo a usted que nos vayamos juntos a obtener vida eterna pues no me quiero ir solo quiero llevar a mi esposa a mi hijo y al resto de la familia a mi mamá a mis hermanos saludos a la familia de sangre y a la familia espiritual abrazos los quiero mucho y si ustedes me quieren también pues escriban en los comentarios tengamos un mensaje muy duro muy muy severo pero de vez en cuando hay que dar un poquito de cariño en los comentarios no me caería mal ahí también te queremos hermano ok seguimos el armagedón donde todo empezó todo y terminará el edén era un lugar se lo voy a poner así netamente ilustrativo o sea no lo tome literal pero para que me comprenda el edén era como un tipo de país y dentro de ese territorio del edén dios colocó el jardín entonces dentro de ese lugar estaba el jardín y el jardín básicamente era la casa de Adán y Eva que maravilloso fue eso tan hermoso fue que el jardín lo tuvieron que trasladar para el cielo está en el cielo a ver cuando estudiamos también eso hay tanto que estudiar les digo pues entonces donde todo empezó todo terminará donde empezó en el edén ahora donde estaba el edén sería la pregunta natural bueno estaba en el medio oriente entonces hoy no les voy a dar evidencia pero luego en la serie el reino de los reinos allí le voy a enseñar todos sus detalles ore por mí para que Dios me preserve la salud y para que pueda seguir enseñando que el señor me mande más recursos para comprar computadoras pantallas cámaras que ya tenemos un par ya tenemos gracias por sus colaboraciones gracias a toda nuestra gente querida desde aquí públicamente a todos los que nos han apoyado gracias porque vamos mejorando gloria a Dios pero necesitamos más miren yo aquí sudando necesitamos mejorar así que bienvenido sea súmense 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 pero oren por mí pues porque necesito la protección divina al igual que yo oro por ustedes entonces donde todo empezó todo terminará el edén empezó todo en el jardín y el edén estaba en el medio oriente ahora si todo empezó allí todo va a terminar ahí entonces significa por lógica donde todo empezó todo terminará entonces si empezó en el medio oriente terminará en el medio oriente entonces la guerra del armagedón la madre de todas las guerras apocalipsis 16 16 donde se va a pelear en el medio oriente le voy a mostrar a usted una imagen netamente ilustrativa porque es lo que queremos si usted nota allí en su pantalla observe por favor vuélvase experto en geografía del medio oriente por favor a estas alturas si usted no sabe del medio oriente la verdad que está nulo en profecía al menos en profecía de la real verdad presente profecía que a sencillita la basiquita bueno eso ahí no hay necesario aprender esto pero aquí en nivel profundo aquí conmigo si hay que aprender todos los estudiantes de hecho les vamos a dejar tarea de aquí en adelante no solamente voy a enseñar sino que les dejamos tarea para ir entrenándose recuérdense que yo soy el director aquí en guatemala tenemos la sede de la agencia misionera llamada AMI y tenemos ya decenas de graduados así que si usted se quiere apuntar de hecho aprovecho esto también avisarle que podemos entrenarlo con estas capacitaciones ya saben nuestro número de whatsapp entonces ahí en su mapa tenemos el medio oriente tenemos turquía tenemos irán tenemos irak tenemos arabia saudita tenemos egipto tenemos israel ojo a esto israel tenemos el líbano etcétera 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 medio oriente de eso ok en este territorio si usted ve aquí el mar mediterráneo en la biblia aparece como el mar grande esto todo esto es el medio oriente y aquí justo en este territorio es donde todo empezó y justo en este territorio es donde todo va a acabar implica entonces que el armagedón va a ser peleado justo en el medio oriente todo está señalando allí para aquellos que quieren más información por ejemplo miren se los voy a poner así no se asusten por favor es que les tengo que advertir ya ocurrió la primera guerra mundial la segunda guerra mundial cierto pero va a haber una tercera guerra mundial sacarias 14-2 ya eso lo expliqué en un video vayan youtube por favor puede ir allí ministro noc martín en nuestro canal suscríbase de una vez tenemos más de 7600 suscriptores allá súmese para llegar a 8000 9000 10000 allí va a encontrar en youtube ministro noc martín la tercera guerra mundial para que estudie esa parte ojo después de la tercera va a haber una cuarta guerra mundial no se asusten no se asusten hoy no voy a enseñar la cuarta guerra mundial de hecho hice un salto olímpico hoy estoy enseñando la quinta guerra no solo mundial sino intergaláctica bueno ya dejé pensando a muchos y todo lo que digo lo digo con respaldo así que espere las series que vamos a tener por eso le estoy diciendo que ore por mí porque de verdad que necesito si ustedes supieran tanta oposición que yo soporto día con día se me quema una computadora se me quema un cable se me quema una cámara que me falta equipo que hay tanto que tengo que vencer señores yo termino el día de así como agotadísimo agotadísimo hay días que yo quisiera descansar pero pero me levanta el que mire y clamar quiero el sello quiero el sello me tengo nos tenemos que ver en la cumbre del monte Sion y levanto ánimo pero soy humano necesito ánimo también necesitamos recursos necesitamos equipo etcétera etcétera y ahí es donde entra usted para seguir apoyando entonces en algún momento vamos a estudiar la cuarta guerra mundial les voy a dar un adelanto va a ser peleada durante el fuerte pregón ahí está ya ya les di mucho pero vamos a luego dejar reservado ahí pero hoy estamos estudiando la guerra de dar magedón en el periodo de las siete plagas hasta aquí ya sabemos hermanos que esto va a pelearse en el medio oriente ahora vamos allá vamos ya porque ya tengo que concluir ya apocalipsis 16 ahora una pregunta para todos ustedes tenemos más de 120 aquí televidentes en Reino TV Reino TV aquí por favor les voy a preguntar y por favor pueda allí en los comentarios escribir su respuesta ¿en qué plaga va a ser peleada la guerra del armagedón? todos allá a ver todos ahorita tenemos más de 120 y esto va creciendo más de 120 televidentes de Reino TV tus ojos verán a tus maestros Isaías 30 20 y ahora está viendo a uno de ellos hay más por supuesto pero está viendo a uno de ellos en este momento escriban los comentarios su respuesta pregunta en la mesa para todos en qué plaga en qué número de plaga va a ser peleada la guerra del armagedón escríbanlo en sus comentarios vamos a hacer una pequeña evaluación así rápida sintetizada voy a leer sus comentarios voy a ver si van a a seguir las instrucciones vamos a ver ok apareció nuestro hermano Efraín García en la sexta plaga 100 puntos por comentar por comentar a ver y por seguir instrucciones a ver quiénes más a ver tecleen tecleen en qué plaga va a ser peleada la guerra del armagedón en qué número a ver escríbanlo en los comentarios ahí sigo leyendo sigo leyendo a ver 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 quién va a ser peleada en la sexta plaga ok 100 puntos por comentar por comentar René ahí nos está dando una respuesta la séptima dice María Márquez en la cuarta ojo ojo la hermana está muy cerca está muy cerca muy cerca la hermana Marina Márquez dice en la cuarta salió de todos los parámetros pero ahí estamos gracias y 100 puntos por comentar todavía no estoy diciendo está bien o está mal no 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 pero buen punto María Julia dice en la sexta plaga ministro gracias 100 puntos por comentar elve orduño la plaga número 4 ya van 2 diciendo la cuarta están pensando las neuronas están trabajando están trabajando todavía le doy una oportunidad que pueda cambiar puede cambiar todavía todavía puede cambiar si colocó colocó séptima si colocó sexta puede cambiar todavía o si colocó cuarta puede cambiar todavía le estoy dando claves puede cambiar voy a ver qué tan maleables son Cristina Martínez en la sexta plaga dice ella ok 100 puntos por participar no no estoy evaluando su respuesta solo por su participación Eva Pereda sexta dice ok 100 puntos Alejandro Marquín en la sexta plaga ojo hermanito chulo listos listos Adri Berni Ruelas dice a ver ella se va por 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 la cuarta plaga me están sorprendiendo hoy hoy va a haber sorpresas por eso dice que en el reino y en el cielo van a haber sorpresas Ronaldinho Morales sexta plaga Zaira Ramos sexta plaga a ver escriban todos tenemos más de 120 120 comentarios contestando ahí una pregunta tan sencilla Melba Ramos en la cuarta plaga va ganando la cuarta plaga Pereira en la en la sexta hermano Rojitas en la sexta dice Rojitas Martínez sexta plaga Sosa séptima plaga no si nuestra amada Maris séptima plaga Alberto Cruz el Armagedón se peleará en la sexta plaga la la competencia aquí va entre la cuarta plaga y la sexta ahí va ganando ahí va ganando a ver por cuál se se inclina usted Nicolás dice sexta plaga Alvarado quinta plaga ahí va este es otro 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 que rompe todos los parámetros gracias por participar Anguiano la guerra del Armagedón se peleará en la quinta plaga ok cuñada saludos ahí a mi hermano también a Génesis donde todo empezó todo empezó Génesis Génesis ok Melba Ramos en la quinta cambio ministro que cambió es válido pueden cambiar todavía pueden cambiar última oportunidad última oportunidad 10 segundos para cambiar Alejandro Jarkin cambió a la quinta pasó a la quinta él otro la cuarta la quinta la tercera guerra mundial bueno se fue para el otro rumbo siervo de Dios dice el hermano Rolando en la sexta plaga otros en la quinta etcétera 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 ok unos dijeron en la tercera otros en la cuarta en la quinta en la sexta y otros en la séptima ok hasta aquí cierra cierra se cierra se cierra las calificaciones lo que voy a mostrarles ahora ojo oigan hermanos yo no los culpo a ustedes de verdad que no todavía puedes mientras estoy hablando puedes seguir comentándonos ahí en la sección de abajo todavía le damos la oportunidad pero le voy a decir algo estudié en Montemorelos México Universidad Adventista del séptimo día me he topado con doctores en teología tengo colegas teólogos activos en la iglesia a cargo de 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 decenas o de varias iglesias pues adventistas del séptimo día y tengo compañeros teólogos jubilados la mayoría un 99.99 cree que la sexta plaga es la plaga donde se va a realizar la guerra del armagedón ahora déjenme decirles que yo estoy en el 0.000000000001 que no enseño que la guerra del armagedón no va a ser peleada o sea yo no enseño que la guerra del armagedón va a ser peleada en la sexta plaga no no enseño eso y todos se están asustando ahora si el 99.99 de nuestros pastores se inclina a que se va a pelear en la sexta plaga como que en este caso el ministro Enoco Martín está diciendo que él no enseña así como enseñan los demás no señores yo no me inclino por la mayoría aunque parezca a las a las encías en la superficie que están en lo correcto pero con con este canal Reino TV tus ojos verán a tus maestros si algo quiero que me recuerden en este mundo y por la posteridad futura ministro Enoco Martín como misionero como un maestro de análisis profundo así quiero que me recuerden entonces no se va a pelear ni en la primera plaga ni en la segunda ni en la tercera ni en la cuarta ni en la quinta ni en la sexta ahora les explico no se vayan como con doritos para atrás así no 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 tranquilos ahora voy a dar la evidencia voy por ahí apunten esto voy a retroceder un poco apocalipsis 16 miren yo les dije subrayen aquí pero hay unos que no obedecen miren como está mi biblia si les digo subrayen es porque yo lo tengo subrayado me da miedo mostrarla hasta un poquito de vergüenza porque miren cómo está miren cómo está miren cómo está esto esto ya debería estar en un museo no sé si alguien me apoya para colocar esta biblia en un museo miren cómo está ya aparece los rollos del mar muerto pero como resultado miren que tenemos aquí de tanto estudio apocalipsis el perfecto arte profético ministro noco martín si usted quiere más detalles de todo lo que estoy enseñando aquí lo tengo en este libro a todos mis estudiantes que son decenas y centenas en muchos países en el extranjero felicitaciones porque siguen enviándome yo les envío la primera lección el curso intensivo que es esto miren ya lo tenemos en distintas versiones la tenemos en español esta es la primera que mandamos nosotros el testimonio de jesús en español ya lo tenemos en inglés miren que hermosura el testimonio de de jesus jesus testimonio de jesús también ya lo tenemos este es el primer curso que yo les doy no les mando cualquiera el primero el primero nunca les mando el segundo ni el tercero si primero no llena el primero no 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 a menos que sea una excepción y sea parte del círculo de nuestros colaboradores hasta les mando tres y más ok y también lo tenemos en rumano miren marturía luisus cristos ahí está que preciosidad ahí está este es el primer curso ay ministro y en donde donde lo podemos solicitar allí en la descripción del video aparece el número de whatsapp personal y aparece también nuestro número de teléfono de oficina márquenos es apúntenlo ahí por favor el de whatsapp es el signo más 502 42 77 86 copien y pegan por favor estos dos teléfonos allí en los comentarios gracias por los obedientes y que siguen instrucciones el del teléfono de oficina es el signo más 502 77 25 98 98 los podemos atender vía oficina y vía personal whatsapp así que usted usted está atento y lo que va primero solicitar es el primer curso no me solicite apocalipsis ni daniel no se lo voy a mandar a menos ya le dije si es parte del círculo de los colaboradores le mando los tres de un solo pero si no mejor vaya paso por paso solicite el primer curso se lo mandamos lo llena terminando que son 22 lecciones el segundo curso que le voy a mandar va a ser daniel el perfecto arte profético este es el segundo y esto está hermoso también hermano ya lo están traduciendo a otros idiomas si usted quiere sumarse a traducirlo a criol a portugués lo quiere traducir a francés llámeme hermano llámeme y con mucho gusto si usted me va a traducir le mando los tres de un solo se los regalo y si quiere hacemos otros tratos le voy a atender en temas proféticos con tiempo de calidad exclusivamente a usted así como un colaborador VIP y lo atendemos bien apocalipsis el perfecto arte profético es el tercer curso esto miren lo que yo les estoy enseñando ya es el nivel tercero aquí lo de la de lo de los lo de la guerra del armagedón lo tengo aquí explicado detalle por detalle en escrito me estaban diciendo ministro fíjense que yo no soy muy auditivo ni visual soy más lector quiero el libro claro y en el primer curso luego el segundo y tercero y se lo mando no vendido totalmente gratis aquí el ministro noc martín tiene el ministerio llamado ministerio es el reto divino totalmente gratis aquí yo no hago negocio totalmente gratis para usted todo regaladito todo regaladito así como Dios me lo ha dado y me bendice todos los días nunca me falta la comidita siempre tengo un pan ahí en la mesa que darle a mi esposa y a mi y a mi hijo entonces como le voy a vender yo se lo regalo yo se lo regalo entonces seguimos seguimos porque esto se está poniendo buenísimo hasta aquí ya sabemos que el armagedón va a ser peleado en el medio oriente así es el armagedón en el medio oriente y el armagedón no se va a pelear en las primeras seis plagas hermano y por qué dicen la sexta plaga en la biblia ahora le explico vamos pues abra su biblia apocalipsis ay señor se nos está despedazando apocalipsis dieciséis el versículo catorce ahí está la clave que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para reunirlos para la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso lo que quiero que subraya ahí es que en la sexta plaga lo único que ocurre es que se reúnen para la batalla oído se reúnen se reúnen escuadrón contra escuadrón en la sexta plaga pero no se pelean en la sexta plaga solo se reúnen y todavía se resalta esto apocalipsis dieciséis verso dieciséis entonces reunieron ojo solo es reunión en la sexta plaga entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama armagedón entonces definamos en la sexta plaga no se pelea la guerra del armagedón la madre de todas las guerras sino que en la sexta plaga sencillamente se va a reunir a los batallones pelotón contra pelotón uno comandado por el dragón otro comandado por miguel wow eso va a estar super super y lo van a ver los ciento cuarenta y cuatro mil y la gran multitud ahora entienden porque yo les inicié hablando de ese tema porque así como cuando lo relata allá primera de samuel capítulo dieciséis capítulo diecisiete donde nos relata que estaba escuadrón de los filisteos y escuadrón de los israelitas frente a frente y llega david y mira allí los dos pelotones así también los ciento cuarenta y cuatro mil la gran multitud va a ver esto este escenario de el armagedón porque ellos van a sobrevivir el juicio de los vivos porque hoy están gimiendo y clamando contra todas las abominaciones en la iglesia saben ustedes que hay hermanos que me están viendo ahora que nunca le dan me gusta a las transmisiones nunca comentan nunca comparten saben por qué porque les han dicho que yo soy un disidente lejos de eso esa es la más grande mentira que yo he escuchado soy adventista del séptimo día nacido en cuna adventista y sigo siendo adventista que no enseño como enseña el montón de teólogos no no enseño no enseño igual que la teología popular pero incorrecta enseño con la verdadera teología y la verdadera teología hoy por hoy es la biblia y el espíritu de profecía esto es verdadera teología no la falsa teología popular que usted sigue o siguen muchos claro que tengo oposición tengo oposición de todos los frentes de este lado de atrás de este lado de este lado y hasta de arriba hasta de abajo oposición de todos lados pero que he querido desanimarme si me ha dado ganas que he querido tirar la toalla si me ha dado ganas pero por amor a usted si aunque no lo crea por amor a usted todavía sigo de pie porque dios me ha levantado como un siervo para enseñar y reprender al pueblo yo he tratado de hablar suavecito hay hermanos que me dicen hermano pero no grite porque no escucha usted al pastor esteban bor miren como enseña él bien bonito y no grita está bien yo no soy bur yo soy Enoch Marshalls yo soy Enoch Martín y si me va a conocer por gritón pues conózcame porque Isaías 58 uno dice alza tu voz como trompeta y como puede ser una voz como trompeta aguadito hermanos viene la guerra del armagedón imagínense si yo fuera al revés mi voz fuera hermanos hoy vamos a tener el tema del armagedón la madre de todas las guerras si hablara yo así nunca nunca sudaría nunca sudaría hermanos la guerra del armagedón no se va a pelear en la sexta plaga se va a pelear en otra plaga toda nuestra gente se va para otro lado ven pero cuando Dios dice alza tu voz voz como trompeta es gemir es clamar contra todas las abominaciones hoy por hoy usted debe de saber rompa todos los parámetros hermanos pierda el miedo ya llegamos al tiempo comparta que me digan que soy disidente que digan que estoy enseñando mal que lo digan y que y no de Jesús hablaron mal dijeron que no eran judíos sino que era samaritano hoy de mí dicen que no soy adventista que soy de no sé qué que soy disidente pero yo cara aquí en su cara aquí con todo respeto se lo digo aquí frente a usted le digo soy adventista del séptimo día comparta pierda el miedo no piense en el qué dirán qué importa si siempre van a hablar de nosotros usted hace el bien lo critican hace el mal lo critican entonces mejor haga el bien ni le critiquen ni caso haga yo nunca me defiendo con la oposición ni con cualquier en cualquier ataque nunca me defiendo que me digan falso profeta falso apóstol falso ministro eh eh lo que más me gustó cuando me dijeron fue que soy un verdugo teológico eso sí me gustó porque encajó bien conmigo verdugo teológico wow dije yo wow qué título más grande me han dado entonces no me importa lo que piensan los demás de mí lo que me importa es cómo estoy yo con Dios y si yo estoy enseñando según mi cerebro según mis neuronas basado en la Biblia y el espíritu de profecía todo lo que estoy enseñando está cuadrando ahora no se va a pelear el armagedón en la sexta plaga sino que ahí solo se van a reunir se reúnen no dice que hubo batalla solo se reúnen ya se los leí los versículos ahora qué dice el espíritu de profecía porque sin el espíritu de profecía entonces yo me quedo en las nubes miren 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 por ahí les digo que necesitamos equipo ahorita se me fue ya vieron les estoy diciendo no estoy bromeando se me fue el equipo ahí se los digo claro se me fue el equipo necesitamos equipo renovarlo renovarlo porque aquí pasan cosas raras o se nos quema una cámara ya me han ayudado para una cámara hermanos ya gracias al colaborador pero el demonio no se le que le hace le hace algo ahí así que necesitamos más necesitamos tener por lo menos cuatro o cinco cámaras yo voy para grande yo no quiero llegar a miles yo quiero llegar a millones pero con su ayuda juntos lo vamos a hacer porque realmente esto va a ser un milagro porque a como estamos está difícil yo quiero poner un satélite ya en órbita si lo hizo Irán porque no voy a poner un satélite yo que predique la real verdad presente pero con ese dinero que tal vez usted tiene acumulado lo usamos y lo invertimos obra misionera ahora es obra misionera si no todo se va a perder obra misionera obra misionera ay dios mío voy a quitar ahí la cámara fallida y lo vamos a dejar exclusivamente con el armagedón ok les voy a dar las citas del espíritu de profecía donde se menciona donde se va a pelear la batalla del armagedón apúntelo porque después no va a decir miren el ministro saber que está enseñando así no enseñamos nosotros disidente ah bueno abra bien los oíditos por favor le voy a dar la cita para cuando empiezan a hablar de esos cuentos apunte esta carta de Elena G. de White número 112 del año 1890 carta de Elena G. de White por favor copiarlo y pegarlo ahí en los comentarios tenemos más de 100 personas ahí coloquen 100 comentarios con todo este texto esta es la evidencia de todo lo que les voy a enseñar ya ella me duele la garganta tengo que acabar ya y también los pulmones oren por mí carta de Elena G. de White número 112 del año 1890 dice malos ángeles unen su poder con hombres impíos la batalla del armagedón se peleará están notando que la batalla del armagedón no solamente va a ser entre humanos sino va a ser entre que demonios y ángeles de Dios sí que truenen ahí que truene esos truenos de Dios queremos escucharlo aquí en esta grabación en vivo entonces malos ángeles demonios contra ángeles de Dios van a pelear el armagedón según esta carta de Elena de White ya se los di más ya no puedo hacer voy a darles otra más testimonios para la iglesia el tomo seis testimonios para la iglesia el tomo seis página cuatrocientos seis dice dentro de poco tiempo se peleará la batalla del armagedón importante ya falta poco tiempo y yo se los adelanto después del juicio de los vivos durante las plagas aquel sobre cuya vestudura está escrito otra vez aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre rey de reyes y señor de señores ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo quien va a estar comandando en la batalla del armagedón a los ángeles a los ejércitos del cielo el rey de reyes y señor de señores hermanos queridos díganme cuando ocurre la segunda venida a ver a ver voy a porque hoy les voy a quitar esas neuronas maléficas que los demonios han estado usando en contra de usted creyendo cosas erradas ay hermano ese que el 9 va a ocurrir hasta que venga Cristo en las nubes de los cielos en la segunda venida mentira ay hermano usted está enseñando que Cristo va a venir varias veces a la tierra claro que estoy enseñando porque lo dice la Biblia lo dijeron los pioneros lo dijo Elena de Juay Cristo va a venir a la iglesia adventista antes de que caigan las plagas va a venir a purificar la iglesia antes del fuerte pregón Cristo va a purificar la iglesia hoy les di un estudio de los cuatro tronos dos fijos dos movibles les enseñé el carro de Cristo que ha usado hasta les mostré el aeropuerto de Cristo que más quieren que quieren pero hay gente así todavía necia ay hermano usted está enseñando cosas raras claro raras porque no estudias pero si estudiaras no fueran raras para mí esto no es raro es normal porque estudio profundo después de este regaño testimonios para la iglesia el tomo 6 página 406 otra vez se los leo dentro de poco tiempo se peleará la batalla del armagedón importante ahora observe esto pues observe esta pantalla ahí está ya no está viendo mi carota o mi carita ahora está viendo solo las imágenes miren ahí está la segunda venida ok pregunto cuando va a venir Cristo en su segunda venida va a venir ojo va a venir este antes de que caigan las plagas o cuando termine la séptima plaga respuesta a ver en los comentarios escriban cuando Cristo va a venir en su segunda venida antes de su segunda venida estoy hablando segunda venida la de segunda de tesalonicenses 2.8 cuando va a ocurrir después de que termine la séptima plaga cuando ocurre o antes escriban los comentarios vamos a ver qué tanto usted está analizando conmigo a ver a ver a ver a ver a ver y ahora tienen miedo de escribir como ya los hemos no ahí están escribiendo ahí están escribiendo es que como la internet está un poquito lento entonces ahí vamos dice adhf antes nereo gonzález después de la séptima plaga ok gracias hermano nereo abrazos y saludos ya sabe hermano ya a usted ya se lo agradecimos y aquí lo hacemos en público bendiciones hermanito hermano hermano después dice de la séptima plaga alejandro juarquín cuando termine la séptima plaga y alexandra nieto después efraín garcía después de la séptima plaga ok ok muy bien después de que termine la séptima plaga dicen nuestra tía ruelas cruz dice después de la séptima plaga nuestro hermano rené mexicano allá saludos hermano después cuando termine la séptima plaga muy bien excelente todos los que dijeron que después de que termine la séptima plaga 100 puntos y a los que participaron también 100 puntos por participar siga siga escribiendo para que se le quede escriba ahí Cristo en su segunda venida va a venir después de que termine la séptima plaga segunda venida la que usted conoce es la única que le enseñan en la iglesia no hay otra que le enseñan entonces como usted ya me dijo no lo dije yo lo dijo usted para que quede el récord usted dijo que Cristo va a venir en su segunda venida la que predica la iglesia va a venir en su segunda venida después de que terminen las plagas cuando termine la séptima Cristo viene ahora entonces quien me explica explíquenme explíquenme como dice testimonios para la iglesia el tomo 6 si página 406 dentro de poco tiempo se peleará la batalla del armagedón aquel sobre cuya vestudura está escrito el nombre rey de reyes y señor de señores ha de encabezar pronto a los ejércitos del señor quien va a encabezar en la guerra del armagedón el ejército de los ángeles el rey de reyes y señor de señores y quien es el es Cristo señores es Cristo hermanos despertemos Cristo antes de su segunda venida tiene que venir un par de veces hoy de hecho ya tengo en Youtube vaya a buscar allá en mi canal tenemos más de 7600 suscriptores suscríbase lleguemos a 8000 a 9000 a 10000 a 100000 rompamos récord vaya allá a Youtube me encuentra como ministro noc martín ahí tengo la serie de las venidas de Cristo a la tierra teofanía serie de las venidas de Cristo a la tierra explico que Cristo va a venir antes de la segunda venida en tiempo de gracia varias veces y ahora estamos descubriendo que Cristo va a aparecer también en la guerra de Lar a Magedón no lo dije yo lo dijo Elena de Juay así que no me digan es que el ministro ahora está enseñando esto ay señor no lo estoy diciendo yo lo está diciendo la hermana Juay yo solo lo estoy leyendo me estoy desgastando aquí los pulmones solo soy el medio ahora la clave va a ser cuando se va a pelear realmente el Armagedón porque ahorita ya como que están reflexionando su respuesta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver les voy a leer ahora otro libro apunten esto por favor eventos de los últimos días esto va a desarrollar todo el tema evento de los últimos días en la versión antigua si versión antigua en la página 255 el capítulo 17 llamado las siete últimas plagas y los impíos el subtítulo es la séptima plaga ahí lo va a encontrar miren que dice muy importante esto necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa ok antes de seguir por favor dejen en sus comentarios diga ministro hasta aquí ya entendí y se me abrieron los ojos de la mente que el armagedón va a ser dirigido por el rey de reyes y señor de señores si comprendió esto va a ser fácil comprensión la cita que estoy dando lectura pero desahógase ahí en los comentarios escríbalo eventos de los últimos días en la página 255 capítulo 17 las siete últimas plagas y los impíos el subtítulo la séptima plaga miren todos los datos que le estoy dando porque esto es importantísimo dice la hermana Juay necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa entonces la séptima copa es la séptima plaga que necesitamos estudiar por eso la hermana Juay dice en manuscritos inéditos tomo 1 página 241 dice estudien el capítulo 9 de Ezequiel estas palabras se cumplirán literalmente cuando la hermana Juay inspirada por el espíritu santo dice estudien lo está diciendo porque es importante estudiarlo que muchos no le han dado importancia pero ahora aquí está diciendo necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa claro porque muchos no lo entienden está hablando de la séptima plaga apocalipsis 16 cita ella aquí verso 17 al 21 oigan esto justo estos versículos cuando usted abra su biblia hermanos compruébelo no me crea a mí yo lo estoy leyendo créala lo que está escrito apocalipsis citó aquí la hermana Juay 16 versículo 17 al versículo 21 y saben que versículos son esos la séptima plaga wow entonces aquí la hermana Juay está hablando está hablando de la séptima plaga sigo leyendo los poderes del mal no abandonarán el conflicto oigan eso no abandonarán el conflicto no abandonarán el conflicto sin luchar pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón que interesante que la palabra aquí providencia está en inicial mayúscula saben por qué porque está haciendo alusión a Cristo a la deidad dice que la providencia va a tener una parte en la batalla del Armagedón otro punto extra ojo ojo pues esto va a ponerse buenísimo oigan cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18 los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla wow cuando se va a ir a la batalla del Armagedón en la séptima plaga entonces en la sexta plaga sencillamente se van a reunir los ejércitos pero en la séptima plaga en el cierre de las plagas cuando digo cierre me refiero al siete que significa completo pero realmente es al inicio de la séptima plaga al inicio de la séptima plaga que es lo que va a ocurrir porque digo al inicio de la séptima plaga porque al cierre de la sexta plaga solo se van a reunir escuadrón contra escuadrón y al inicio de la séptima plaga se va a pelear la batalla del Armagedón que va a ser la madre de todas las guerras wow estamos totalmente sorprendidos por toda la luz que Dios nos está revelando hermanos y hermanas todos aquellos que han comprendido todos estos puntos que les he enseñado su servidor ministro noc martín ha tenido a bien de compartirles en esta ocasión por favor déjenos sus impresiones yo quiero realmente saber cómo usted está asimilando todas estas verdades por favor déjenos en sus en los comentarios allí sus impresiones hasta aquí ha estado su servidor ministro noc martín ya saben pueden contactarse conmigo al teléfono de whatsapp el signo el signo más 502 el 42 29 77 86 una vez más el whatsapp personal de su servidor el signo más 502 42 29 77 86 ahora el teléfono de nuestra oficina de reino tv tus ojos verán a tus maestros apúntelo también por favor es el signo más 502 77 25 98 98 que es lo que podemos atenderle aquí en temas proféticos una vez el teléfono de la oficina de reino tv tus ojos verán a tus maestros es signo más 502 77 25 98 98 ahí pueden contactarse con nosotros y les vamos a estar sirviendo con todo gusto recuérdense recuérdense que ha estado con ustedes su servidor ministro enoc martín así que ha estado con ustedes y lo he disfrutado gracias por apoyarme gracias por todos sus comentarios si aún no ha reaccionado a esta transmisión pues reaccione por favor reaccione dele me gusta dele me encanta a esta transmisión por favor y si no ha compartido compártalo en su muro en otros muros de otros hermanos en grupos de facebook en messenger en whatsapp hasta donde pueda compártalo por favor y así juntos vamos a seguir extendiendo la palabra de dios por toda la tierra de latinoamérica abrazos queridos hermanos chao 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 hoy puedo descansar diciendo misión cumplida cumpla usted su parte compartiendo por todos lados y le recomiendo allá en youtube en mi canal ministro doc martín tenemos la escuela sabática profundizada si no lo ha visto lección 8 ministro doc martín véalo hay verdades profundas no se quede sin verlo disfrútenlo también le pedimos que se suscriba en el canal de salud de mi querida y amada esposa natalia de martín allí en youtube la encuentra como la guía vegana natalia link natalia de martín también en facebook la encuentra como la guía vegana mañana estaremos sirviéndoles un menú super especial estén atentos atentos por la mañana se va a transmitir la guía vegana chau 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 hermanos queridos abrazos y leeré todos sus comentarios sus impresiones allí en los comentarios hágalo hágalo y a compartir bye bye